Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.A.C.S. hermanitos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, nuevo episodio en el mundo P.K.A.C.S. ¿Qué tal va todo chicos? ¿Qué tal va la vida? Ostras, me hace gracia un comentario que dice Feli, ¿por qué te copias de Exorcismo si él dice Siu? A ver, hermanito, yo digo Siu desde 1890 Cosa que tú no sepas eso, pues me da un poco igual, ¿verdad? Porque es que el hecho de que él diga Siu o yo diga Siu, ¿qué más da al final? No sé, si es que tú no sabes hace cuánto tiempo yo digo Siu o no digo Siu O si me da por decirlo Siu, es que no tiene sentido Entonces toda la gente que dice en el mundo Siu se ha copiado de Exorcismo Pero estamos locos Ahora ya me calmo chicos, lo siento Pero quería hacerles el comentario Porque es que hay gente que se le va mucho la pinza ¿Cómo me va a copiar de Exorcismo cuando dices Siu? Amigo, que yo digo Siu desde hace un montón O sea, mucho tiempo antes de que Exorcismo tuviese canal Vamos a ver, hijo mío, pero por favor ¡Ubícate! Siu No, ya me calmo chicos, que me vengo un poco arriba El punto Vamos a hablar un poco ¿Qué hace? No entiendo nada chicos Se mandan cosas bonitas y luego se mandan cosas feas No sé, no entiendo nada El punto Nada, vamos a hablar del tema de la armadura Que lo más seguro Es que pueda salir mañana ¿Por qué Feli? Me lo han comentado No sé, no es algo oficial Ni nada fijo Pero hay gente que está diciendo Feli va a salir mañana la armadura ¿Será cierto? No lo sabemos chicos ¿Cómo se podrá conseguir la armadura? Posiblemente comprándola con dinero real Chicos, es lo más seguro O sea, al ser una armadura tan guapa Porque está guapísima Lo más seguro chicos Que sea con dinero real Esperemos que O luego con el tiempo La pongan con gemas O algo así Para ver si podemos ahorrar y comprarla Pero, buah Lo veo un poco difícil La verdad chicos Pero yo creo que si sale 100% Pues saldrá con dinero real O también quizá Pues podamos usar algún tipo de código En algún evento y tal Pues para poder ganarla Porque recordar Que hemos ganado un montón de armaduras gratis Con códigos Como por ejemplo La de astronauta La de admin La de velocidad Así que bueno Puede ser una opción también Que en algún futuro Pues si sale esta armadura con Pagu Pues saquen códigos Para poder ganarla Dicho lo dicho chicos Podemos jugar una jarrerita Y nada Ojalá salga mañana chicos Si es verdad que sale mañana Sería una pasada Buah que ganas de ver esa armadura chicos Es que se ve tan guapa Se ve super super guapa la verdad Se ve bastante chula Así que nada O sea Si yo metería dinero en el juego chicos Sería únicamente por esa armadura Es que me parece guapísima chicos O sea Sería solo por esa armadura No por otra Por esa Está muy guapa chicos De verdad O sea Si me motivo y tal La compro Si me motivo Si me vengo muy arriba No prometo nada Pero bueno A ver Carrerita chicos Ojo Hay un hombre azul Madre mía Solo un hombre azul Bueno Bueno ¿Qué está pasando? Vale chicos Eh Quiero ganar Vale Eh Si Quiero ganar Es una regla de la vida Ostras Hay una persona con velocidad Que va a tope de power Bueno 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 A ver si le podemos pillar o algo Vale La podemos pillar chicos 100% No Esta tampoco Esta tampoco Vamos Vamos Feli Gánale Por fin Yo confío en ti Feli Vamos No Perdí muchísimo tiempo ahí chicos Vale Vale Vamos Vamos Se le ha pegado Se le ha pegado Chicos Gigi Se le ha pegado Podemos ganar No Vamos He entrado yo primero Ha quedado en cámara chicos He entrado yo primero chicos He entrado yo primero Y ha quedado en cámara Vamos Vamos Uuuu Ahora Feli No os quite copia de exorcismo Por decisión Uuuu Ya está chicos Es que de verdad Uff Uy que me vengo muy arriba De verdad Y que madre mía Esa gente No sé en qué mundo vive Pero bueno El punto chicos Victoria para papi Pero bueno Victoria Vamos a jugar revanchita chicos Vamos a jugar revanchita Vamos allá Let's go Vamos a jugar Una revanchita De la vida Siu Que voy a decir Siu Las veces que quiera O sea De verdad Que voy a decir Siu Hasta cuando voy al baño A potar O sea Voy al baño a potar Y digo Siu Me da igual Es que De verdad Y si pudiera Le mandarle audios A ese hombre Todos los días Diciéndole Siu Lo hago Me da igual Siu Punto final Y te me calmas Venga Vamos allá Siguiente carrera chicos No sé qué me pasa chicos Que hoy estoy imperativo Lo siento Por si me notáis Un poco activo y tal Un poco Motivado No sé qué Ostras Cuánta gente Que me han robado La salida chicos Habéis visto Que me han robado La salida Madre mía Igual quiero ganar Está petado De gente Está petadísimo De gente Esta carrera Pero Me haré ilusión Ganar chicos Bueno Feli Feli ¿Qué estás haciendo hermano? La liada La liada He perdido muchísimo tiempo Chicos Lo sé He perdido muchísimo tiempo Chicos A ver si puedo remontar Vamos Vamos Victoria ¡No! Pero si no hay nadie ¿Qué dices? ¿Pero qué le pasa A este juego Chicos Hola No se me ha tirado 950 de oro O sea Hombres invisibles Han entrado antes que yo O sea Hombres invisibles Han entrado antes que yo Porque no se veían ¿O alguien ha visto Antes entrar Alguien a la meta Antes que yo Chicos No sé Para mí son bugs Del juego Llamarme loco Chicos Pero para mí Se ha buggeado ¿Por qué Feli? Porque es que no se veía Nadie Adelante mía No sé chicos Rarito Rarito Muy rarito Pero bueno Así que nada chicos Dejar el vídeo por aquí Vamos a subir De nivel a mi mascotinga Rápidamente Uy Que se peta De repente Vamos a Subir por aquí Al nivel de mi mascota Perfecto Nivel 5 Nos vamos a pillar Otro hipopótamo Para continuar Pues subiendo De rango Los hipopótamos Así que nada A ver Hipopótamo Por aquí Rápidamente Ostras Que no veo hipopótamos Aquí Aquí Vale 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 Ahí Vamos a pillar Este hipopótamo Ahí está Perfecto Así que nada chicos Espero que les haya Encantado un momento De este episodio Recuerden suscribiros Activa la campanita Seguidamente En todas las redes sociales Que están por aquí abajo En la descripción De igual que yo soy Feli King Chau Chau